Nos ponemos en presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de Santa María. Seguro que te acuerdas del pasaje de la transfiguración. Imagínate, estamos haciendo la oración con los apóstoles Pedro, Juan y Santiago. La oración en el monte donde el Señor nos ha llevado. Y de pronto el rostro de Jesús se pone radiante, súper radiante. Y habla con dos personas que reconocemos enseguida. Uf, 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 sobrecogedor, ¿verdad? Pero los apóstoles y tú y yo nos dormimos. Y cuando nos despertamos, al ver a Jesús, a Moisés y Elías, esas dos personas que acabamos de reconocer, se nos pasa a todos el uf, 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 es decir, el miedo, la preocupación, la angustia. Y así es como responden, maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Nosotros ya nos la apañamos, ¿verdad? Ya nos arreglamos solos, no necesitamos ni tiendas, porque estamos tan bien. Y pasamos de estar llenos de miedo a estar felices, a estar súper a gusto contigo. Y el Señor siempre actúa así. Nos muestra la verdad, la realidad, nos dice cómo somos, y esto porque nos quiere. Y como nos quiere, nos dice lo mejor para cada uno. Lo importante es estar con Jesús, qué bien estamos aquí. Cuenta la madre Teresa Calcuta, que en víspera de la Navidad, hace ya años, abrió un hogar para enfermos del SIDA, esa enfermedad, ese síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que debilita tanto el sistema del cuerpo, que te deja destrozado totalmente, y que ante cualquier enfermedad, por muy pequeña que sea, te lleva casi hasta la muerte o hasta la muerte. Y en ese centro, en ese hogar, para estos enfermos, le había preparado una capilla. De modo que unos jóvenes de veinte, veintitanto años, que no habían estado cerca o que se habían alejado de Jesús, o de la oración, o de la confesión, pudieran, si lo deseaban libremente, por supuesto, acercarse de nuevo al Señor. Y la santa cuenta que, gracias a la bendición de Dios y a su amor, los corazones de todos estos enfermos se transformaron por completo. Trece o catorce han fallecido ya en nuestro hogar, porque se trata de una enfermedad mortal incurable en aquella época. Ahora ya se ha desarrollado la medicina y parece que han remitido todas estas muertes. La última vez que estuve allí, recientemente todavía, uno de ellos hubo de ser trasladado al hospital. Antes de irme dijo, Madre Teresa, usted es amiga mía, quiero hablar a solas con usted. ¿Qué creéis que me dijo aquel hombre que veinticinco años atrás había confesado y comulgado por última vez y que desde entonces había interrumpido sus contactos con Jesús? Pues me dijo esto. ¿Sabe, Madre Teresa? Cuando siento un tremendo dolor de cabeza, lo comparto con el dolor de Jesús al ser coronado de espinas. Cuando experimento un dolor insoportable, y es que el dolor que produce esta enfermedad es insoportable de verdad, cuando el dolor resulta insoportable en mi espalda, lo comparto con el dolor de Jesús al ser azotado. Cuando el dolor se hace insoportable en mis manos y mis pies, lo comparto con el dolor experimentado por Jesús al ser crucificado. Le pido que me lleve de nuevo al hogar. Quiero morir cerca de ustedes. Lo acompañé a la capilla. Jamás he visto a nadie hablar con Dios como lo hizo aquel hombre, que con un amor de comprensión tan grande entre él y Jesús, después de tres días murió. Lo que pasa, o lo que le pasa a este hombre, es lo mismo que dice Pedro. ¡Qué bien estamos aquí! Para esto, luchar por tener presencia de Dios. Esto es tener conciencia de esa presencia al horario del día. Y para conseguirlo, se me ocurre que quizá puedes repetir oraciones muy simples, sencillas, rápidas. No es necesario que sean oraciones rebuscadas. A Dios, a la Virgen, a los santos. Lo hemos de tratar como hijos. Bastan lo que sencillamente se nos venga a los labios. Señor, ayúdame, Señor, dame más fe, Señor, aumenta mi caridad, Señor, hazme fiel a ti, guapa, guapetona. ¡Qué cara de alegría tienes hoy, madre mía! Y este esfuerzo, por acordarse, va dando lugar a un hábito. La conciencia práctica de que Dios nos ve y no oye. Y esta es la fuente de la que neceserá un trato más hondo con Dios. Quizá un buen propósito puede ser que no haya ninguna hora del día en la que no te acuerdas del Señor. Ayúdame, Virgen Guap. ¡Qué bien que estamos aquí!